Un honor, poder y gloria Al Cordero de Dios Y eres digno, Señor Dios nuestro, de recibir la gloria El honor y el poder Porque tú has creado el universo Porque por tu voluntad Lo que no existía fue el creado Un honor, poder y gloria Al Cordero de Dios Y eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos Porque fuiste degollado Y por tu sangre compraste para Dios Hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación Y has hecho de ellos para nuestro Dios Un reino de sacerdotes Y reinan sobre la tierra Un honor, poder y gloria Al Cordero de Dios Digno es el Cordero degollado De recibir el poder, la riqueza y la sabiduría La fuerza y el honor La gloria y la alabanza Un honor, poder y gloria Al Cordero de Dios Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Un honor, poder y gloria Un honor, poder y gloria Al Cordero de Dios Un honor, poder y gloria Un honor, poder y gloria Un honor, poder y gloria